Saludos, yo soy Nathalie Faxas y estas son las instantáneas de acento. Luego de vivir la pérdida de un hijo, el principal implicado en el caso de Brecht Ángel Rondón Rijo retoma hoy la batalla legal que lleva ante el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. El juicio de fondo por la repartición de 92 millones de dólares en sobornos fue detenido por casi dos semanas para que Ángel Rondón pudiera vivir su duelo. El Ministerio Público estuvo de acuerdo con darle un tiempo al imputado. Ángel Rondón había iniciado su discurso de cierre. Sus abogados dijeron que el Ministerio Público no demostró su acusación y que no hay forma de que su defendido sea condenado. Ya este jueves continúan las conclusiones del caso de Brecht. Y en otro orden, el proyecto del Código Penal deberá conocerse desde cero en la segunda legislatura ordinaria que inicia este lunes 16 de agosto. Y es que al perimir esta legislatura, el proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados y pasó al Senado deberá ahora ser reintroducido por una de las cámaras. La falta de consenso que giró sobre todo en torno al tema del aborto imposibilitó el conocimiento y la aprobación del anteproyecto de ley del Código Penal que tiene más de 100 años de vigencia y cuyas discusiones de modificación data de hace más de 20 años. En la sesión del Senado del pasado martes, la ausencia de 19 senadores imposibilitó el quórum para que la pieza se conociera. Y en otras informaciones, Freed, ahora de presión tropical, provocó inundaciones, caídas de árboles, cancelaciones y desvíos de vuelos durante su paso este miércoles por la República Dominicana. También hubo suspensión de servicios eléctricos con un gestionamiento en el tránsito, cierre de calles, fuerte oleaje y el colapso de un puente. Hubo 47 vuelos afectados, entre cancelados, desviados o retrasados debido al cierre temporal de operaciones en los aeropuertos de Las Américas y La Isabela. Este jueves, las autoridades dominicanas dispusieron la reapertura de ambos aeropuertos en Santo Domingo luego de que las condiciones climáticas mejoraran tras el paso de la tormenta tropical, Freed. Ahora pasamos a la región norte del Cibao, con Máximo Laureano que nos trae un reporte desde Santiago. La administración de Ede Norte que tiene como centro la provincia de Santiago ha informado que a raíz de las lluvias se originaron varias averías que han dejado sin servicio de manera temporal a muchos usuarios. Andrés Cueto, administrador de esta institución, nos habla del tema. Solamente tenemos 8.103 usuarios fuera que no están recibiendo energía eléctrica por averías menores, como es el caso de la avería en el Rito de Tireo Constanza. Hemos estado dando respuesta durante todo el día de hoy con nuestras brigadas, nuestros colaboradores y esperamos seguir dando respuesta durante toda la noche porque sabemos lo que está ocurriendo en el país con las fuertes lluvias. En Montecristi, una familia ha denunciado que no encuentra en su nicho a su pariente sepultado en el año 2019. Se trata del cuerpo de la señora Daisy Francisca Almonte Jiménez, pertenece a una familia muy reconocida en el pueblo de Montecristi. Los familiares dieron la voz de alerta. Las autoridades municipales, representadas por el alcalde Jesús Jerez, han dicho que se hace una investigación para aclarar la situación. El director de la defensa civil en Santiago, Francisco Arias, ha dicho que aún se mantienen en sesión permanente los cuerpos de socorro, pero reporta que a raíz de las lluvias traídas por la tormenta FRED en Santiago no se registró ninguna novedad. Es decir, no hubo ningún tipo de daño. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV. Muchas gracias, Máximo, por estas informaciones desde Santiago. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos más de las instantáneas de Acento. Seguimos con las instantáneas de Acento. En el mundo del espectáculo, la Fiscalía Mexicana dictó una orden de prisión preventiva contra la presentadora peruana Laura Bozzo, acusada de delito fiscal. Según informaron medios nacionales, la conductora cometió un delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos al vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria. Dicho embargo, pretendía garantizar el cumplimiento de una deuda por 13.769 millones de pesos y al comercializarlo incurrió en el delito depositario infiel por el que podría ser castigada de 3 a 9 años de prisión. Y en este mismo plano, los cantantes Justin Bieber y Megan Thee Stallion lideran las nominaciones de los premios MTV Music Video Awards que se celebrarán el próximo 12 de septiembre en Nueva York. Ambos con posibilidades para alzarse como artista del año y obtener el galardón al Mejor Videoclip. Bieber tiene siete nominaciones en total, mientras que Thee Stallion cuenta con seis candidaturas. Y en el plan internacional, la FDA podría aprobar el jueves la tercera dosis de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y Moderna. Repasamos la agenda del día con Sofía Pizani de la Voz de América, que nos tiene esta y otras informaciones desde Washington, D.C. La Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos, conocida por sus siglas FDA, probablemente apruebe una tercera dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna, de dos dosis, tan pronto como hoy jueves. Un panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocido por sus siglas CDC, se reunirá para discutir la administración de inyecciones de refuerzo de las vacunas de COVID-19 para algunas personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Entre tanto, los CDC instaron el miércoles a las mujeres embarazadas y a las mujeres que lo estuvieron recientemente a vacunarse contra el COVID-19, diciendo que hay evidencia creciente de que los beneficios de la vacuna superan con creces cualquier riesgo conocido o potencial. Los CDC informaron en su sitio web que las vacunas de COVID-19 actuales se recomendaron para todas las personas de 12 años en adelante, incluidas las que están embarazadas, amamantando o tratando de quedar embarazadas. Por otra parte, dos decisiones judiciales en Texas han otorgado a los funcionarios locales la autoridad para implementar mandatos de mascarillas en desafío a una orden del gobernador Greg Abbott que prohíbe a los gobiernos locales emitir tales normativas. En otras noticias, los esfuerzos de la Casa Blanca por apoyar los intentos de libertad del pueblo cubano siguen adelante a un mes de las protestas públicas más sonadas de que se tengan noticias en la isla en varias décadas. Por ello, el secretario de Estado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anunció que viajará a Miami en la próxima semana. Más temprano, también el miércoles, Washington anunció una flexibilización en las prohibiciones comerciales hacia Cuba con el fin de facilitar el acceso de los cubanos a los servicios de telecomunicaciones e Internet. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América. Muchas gracias, Sofía, por este reporte. Recuerde que para ampliar esta y otras informaciones puede acceder a acento.com.de